Soy la cabo principal Fleitas Mariana, estuve en la base Marambio y yo era la encargada de la logística, de controlar toda la logística de la base, en cuanto a víveres, materiales de limpieza, básicamente todo el depósito, todos los depósitos serían. En mi carrera quería hacer algo diferente, quería cambiar un poco, entonces dije, bueno, qué mejor lugar que irme a la Antártida. Así que bueno, me anoté, me salió, me eligieron y ahí me fui. Éramos 38 y teníamos, éramos 8 mujeres. Cada una tenía su horario, teníamos horario de desayuno, que era de las 7, 7 y media, a las 8 presentación y ahí distribuíamos las tareas. O sea, teníamos el coordinador, encargado de base, que bueno, nos decían los trabajos para hacer o nosotros pasamos las novedades de los trabajos que teníamos para el día y después nos dirigíamos cada uno a su destino. Cortamos a la 1 del mediodía para almorzar y retomamos las actividades a las 3 de la tarde, hasta las 5, todo eso de lunes a viernes. Después durante la tarde, después de las 5 de la tarde podíamos ir al gimnasio, teníamos lugares de esparcimiento, teníamos juegos, pool, metegol, todo lo que sea de entretenimiento. Teníamos un pub, que te dicen es un salón, donde los sábados a la noche se armaba como un baile, digamos, ahí y ahí pasábamos la noche, o sea, íbamos y compartíamos más esplayados. En mi caso no sentí mucho el invierno, invierno, lo que sería la invernada adentro. Y también lo que nos facilitó, digamos, la estadía fue las temperaturas que habían, porque no hubo gran cantidad de temporales, entonces se podía salir, uno tenía que ir al destino, iba, volvía, podíamos salir a caminar, entonces se nos facilitó mucho. Me sirvió como carrera, o sea, en la carrera, y como experiencia personal. Ahí se aprende muchísimo, se valora muchas cosas que allá no hay, también en la familia, porque es algo fundamental, digamos, uno, qué sé yo, está acá y quizás no los visita, no va muy seguido, no nos llama, porque sabe que está acá y allá no, allá es como que se siente la necesidad de llamar todo el tiempo de escribir a los amigos, a la familia, a todos en general. Y también se valoran cosas que allá no hay. O sea, acá uno quizás no le da mucha importancia a lo que es, por ejemplo, las verduras, frutas, los animales, las plantas, allá no hay nada, salvo que el vuelo lleve algunas verduras y todo eso, pero hay que esperar tres o cuatro meses para que lleguen. Así que esto es un cambio diferente, por eso se llega a apreciar muchas cosas que quizás acá no. Me gustaría volver más adelante, sí, 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 volvería. Ya ahora como sé lo que es estar allá, entonces sí, me animaría a volver. ¡Gracias!